Defensoría de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia, y esta busca su expresión. Si en radio o televisión, la sintonía nos hermana, no esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Esta es una emisión previamente grabada. que se transmite el 9 de marzo de este 2022. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a nuestra Defensora de las Audiencias, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Qué tal, Ana C? Encantado de saludarte en un día que se ha convertido en un día emblemático también. Claro que sí, José Ángel Domínguez. Muchísimo gusto en saludarte. Y bueno, sí, aunque es, entiendo que esto se está transmitiendo el miércoles 9, y ayer han de ver, ayer han de ver ocurrido bastante, bastante, pues bastantes cosas, ¿no? Como han venido ocurriendo en los últimos 8 de marzo, pero bueno, pues no podemos abstenernos de hablar de un tema tan relevante, sobre todo en voz de tu servidora que se declara en resistencia. Por supuesto. Y pues, adelante. Se puede poner en contacto con esta Defensoría. El correo electrónico es audienciasre.gov.mx. En Twitter estamos, desde luego, como arroba audienciasre. Y en Facebook, como la Defensoría de las Audiencias RE. Y al estar en resistencia, mi querida Ana C., bueno, pues implica muchas cosas. Implica que hay una lucha, que hay una guerra, que hay distintas estrategias, que hay muchos puntos de vista, tal vez, en torno a un problema. No sé si quisieras abundar un poco antes de presentar a nuestra invitada. ¿Cómo no? Pero también quisiera, dos segunditos tomarme, mi estimado José Ángel, para atender a nuestras audiencias muy concretamente, comentar que sí recibimos la relatoría puntual que nos envía el Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancítaro. Digamos que estamos, en este caso, entre gestionando o mediando, sin querer, o más bien porque nos escribe este movimiento, que es Mo de Bocu de Tancítaro, frente a la Mesa Nacional de AMARC México. Entonces, lo que hemos hecho es estado reenviando y consultando, aprovechando la buena relación que hay con esta Defensoría y la AMARC, nada más, digamos que la queja de esta radiocomunitaria. Y bueno, ahí está, para todas nuestras audiencias que quieran consultar la relatoría más puntualmente, la vamos a incluir en el informe. Y también es un caso en el que ellos argumentan censura y seguramente sí es, fíjense, ahora sí que sí es. Entonces, bueno, eso y saludar a las personas que nos han seguido por Facebook y con eso ya podemos entrar en materia. Es que, como defensora de los derechos humanos, que lo soy en este espacio y gracias al honor de que me hayan escogido como tal, somos defensoras de las audiencias, defendemos los derechos a la información y también, por supuesto, todos los derechos humanos se acaban dando la mano. Entonces, el derecho a la igualdad que tienen y todos los derechos humanos que tienen las mujeres, pues, es un tema absolutamente propio de nosotras, de nosotros, de los medios, de los medios públicos, de los medios de comunicación y, por supuesto, de las audiencias y de las audiencias todas. Y para eso tenemos el honor, el orgullo y el gran gusto de tener a alguien muy de casa, pero muy comprometida con los temas tanto de radio y audiencias como de derechos humanos. Ya está ahí la dejo, José Ángel. No, claro que sí. Me das oportunidad de saludar con todo mi cariño a Laila Sánchez Curi. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de asignatura en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y también, bueno, pues, integrante de, no sé si todavía, del Consejo Ciudadano de la Radio Ciudadana de Limer, por un lado, de Radio Educación y, pues, una investigadora de la comunicación muy relevante. Laila, me da muchísimo gusto saludarte hoy y siempre, por supuesto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Ana Cecilia. Bueno, nada más aclarar que el Consejo Ciudadano de la Radio Ciudadana ya no existe hace unos años, pero, bueno, por ahí anduve. Eso fue 2016 y 2017, ¿no? Sí, así es. Ya, y en Radio Educación también. ¿A qué sigo? ¿En Radio Educación? Y, bueno, pues, ahora, pues, con la primicia para ustedes de que hemos hecho ahí unos cambios de rotación y, pues, me he asumido ya la presidencia del Consejo. Ah, pues, qué gusto, mi querida doctora Laila, qué emoción. Y ya, este, entonces dirigiremos todo nuestro, porque ustedes deben de saber como audiencias que tenemos un vínculo fuerte. De alguna manera rendimos cuentas como Defensoría ante el Consejo Ciudadano. Entonces, me encantará ya enviarte particularmente nuestros informes que los pueden consultar. De todas maneras, están abiertos al público siempre en nuestro micrositio. Entonces, bueno, entrando directamente, si te parece al tema que nos conmina y para el cual me encantaría escuchar tu voz, es justamente en términos de deudas de género que son muchísimas y muchísimas en todos los ámbitos, como es de suponerse. ¿Cuál es, en tu opinión, después de tantos años de estar en medios, estar en la radio y en la radio pública, ¿cuáles son las principales deudas que tenemos con nuestras audiencias mujeres, nosotras comunicólogas mujeres? Sí, bueno, hablando de la radio en general, pues una deuda ha sido justamente hablar de los derechos humanos de las mujeres, porque siempre ha estado presente la mujer en la historia de la radio, en la historia de los medios, ¿no? Pero, pues no sé si decir desafortunadamente los grandes canales que hay en otros tipos de radio, que no es la radio pública, pues han, se han como sentado en ciertos temas, ¿no? Que en vez de ayudar, creo yo, a una emancipación de las conciencias de las mujeres, a enseñarles de alguna manera, porque los medios educan, de cierta manera, a, pues, a ser más independientes, a tomar más decisiones, se han enfocado, pues, a mucho del tema de la obligación de los cuidados, ciertos estereotipos, ¿no? Este, algunos otros temas que quedan muy cortos en relación a los derechos, ¿no? Amplios que tenemos las mujeres, entonces, bueno, pues, no digo que esté mal, ¿no? No digo que hay que borrar todo eso y ya quítalo, no sé, que se invite a alguien que hable, no sé, de los cuidados pediátricos, ¿no? Para saber, o geriátricos para cuidar a una adulta mayor, etcétera, pero no debe ser nada más eso. Entonces, había una deuda muy grande de estos temas, que ahora pienso que con la irrupción esta de la ola violeta, que a mí me encanta, qué bueno que llegó este tsunami de color violeta con todas las jóvenes que, pues, nos sentaron a la sociedad por fin a discutir esto en las mesas de cada familia, en las instituciones, en muchos lugares, ¿no? Y que, de alguna manera, en todos los medios, pues, ya se empieza a hablar más y, sobre todo, poco a poco, todavía cuesta trabajo, pero poco a poco van teniendo más cuidado con el discurso, más cuidado con el lenguaje. Que esto era una reticencia terrible hace años, las que llevamos mucho tiempo, sobre todo en la Academia de Comunicación, pues, tratando de que el lenguaje no sexista, se aprenda por parte de quienes trabajan en los medios de comunicación y que ponían muchas resistencias. No, el periodismo es neutral, no, el periodismo, este, no, no puede utilizar eso porque entonces, pues, hay como una incoherencia. Te ponían como muchos pretextos. Ahora te buscan, ¿no? Y ahora es casi obligatorio hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un señalamiento de la sociedad y un señalamiento, sobre todo, de las mujeres. Esto es bien importante, hablando de derechos de audiencias, ¿no? Que las mujeres, pues, estén tomando en serio su poder como audiencias y señalar lo que está mal en los medios de comunicación. Que no solamente son los públicos. Entonces, por supuesto, hay que reconocer el trabajo de muchas organizaciones civiles que han estado poniendo o señalando todo esto desde hace muchos años, como, por ejemplo, nuestra querida amiga y compañera también en algún momento de Radio Educación, Lourdes Barbosa, con Mujeres en Frecuencia, ¿no? Y otras organizaciones que incluso, no sé, los temas musicales, ¿no? Y cuidado con las palabras que se utilizan. O señalar un comentario de alguno de estos comentaristas en medios que hablan en la televisión o en la radio y que pueden tener expresiones misóginas. Que ya no se queda callado el público. Ya, afortunadamente, pues, a través de los correos electrónicos, las redes sociales, todo esto, se da o se puede dar una especie de debate y se señalan estas cosas. Entonces, hemos avanzado un poco en eso, ¿no? Pero sí, todavía hay bastantes deudas porque no todos los medios entran en esto, ¿no? Finalmente, hay para algunos muchos intereses económicos que no les permiten o no quieren entrar de lleno a trabajar de esta manera con las mujeres, ¿no? En los contenidos ni con sus audiencias femeninas. Qué menudo reto tienen o tenemos en el ámbito de la comunicación para abatir esas inequidades, Laila Nacé. Me gustaría, a mí en lo personal, ver a mucho más mujeres en los medios hablando de todos los temas, con perspectiva de género, por supuesto. Y también más hombres escuchando y reflexionando en todo esto, porque esa es la otra parte del binomio que a lo mejor no está funcionando del todo, ¿no? Así es, ¿no? Este asunto de la participación masculina y hablar de las masculinidades y, pues, sobre todo ustedes como hombres, ¿no? Tratar de trabajar en ello y preguntarse, bueno, si las mujeres tenemos 300 años de lucha o tal vez un poco más y, pues, fíjense, en 300 años cómo ha ido el avance, poco a poco, gota a gota, pues, en la parte masculina que apenas empieza a vislumbrar ahí de qué se trata este cambio y que, pues, o se adapta o va a seguir, ¿no? Todo un conflicto, porque ha sido muy difícil justamente, ¿no? Tener una igualdad y una equidad porque, pues, lo que vemos desde el movimiento, lo que vemos desde los análisis académicos es que los varones no se están poniendo mucho las pilas para debatir estas cosas, ¿no? O que cuando debaten terminan abrazándose y diciendo, ah, sí, esas viejas locas, ya no hay que hacerles caso, ¿no? Este, o que piensan que porque lavaron tres trastes, ah, ya está deconstruido, pues, no. No, porque esto es todo un proceso, un proceso personal. A mí cuando me preguntan, ¿no? Bueno, esto de estar en el feminismo, de hacer el análisis, pues, no es que te leas dos libros y te aprendas tres conceptos, porque eso lo hace cualquiera. Y desafortunadamente, ¿saben qué? Está pasando. Hay mucha gente que cree que porque leyó dos, tres libros sobre la historia del feminismo, ya hasta se atreve a dar conferencias, ¿no? Cuando pienso que, y lo vivo, además en carne propia, por eso lo pienso, es un proceso de un trabajo interno muy fuerte, donde una tiene que cuestionarse muchas cosas, donde te ves al espejo y lloras, y te cuestionas todo lo que el patriarcado te ha enseñado, y cómo quitártelo de encima, y es súper complicado. Así que no es que leas un libro, es también, ¿no? Tus prácticas cotidianas, tus prácticas sociales, comunitarias, pues, es una relación muy compleja con la sociedad y que uno va aprendiendo paso a paso. Entonces, claro que sirve leer textos, claro que sirve ir a cursos, claro que sirve escuchar radioeducación y estar escuchando estos contenidos, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos, pues, que se haga un trabajo realmente de mucha profundidad, de conciencia, ¿no? Y eso, pues, lleva un tiempo. Bueno, ¿ibas a decir algo, mi querido José Ángel? No, 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 nada más que sí, son prácticas de vida cotidianas, mi querida Anase, ¿no? No es fácil. Y desaprender de construirse, en el caso de los varones, o sea, tenemos mucho que aprender ciertamente de esta lucha, este trabajo, pero, pues, yo soy optimista y espero que pronto, pues, nos caiga el 20, como dice la doctora Sánchez Curi. Sí, fíjate que antes de que hable a Ana Cecilia, me haces recordar que alguna vez Carlos Monsiváis dijo que la única revolución del siglo XX que había tenido logros reales había sido la revolución feminista y que, pues, la desigualdad estaba en que las mujeres habíamos avanzado muchos metros y los hombres ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está el reto y el compromiso para, pues, seguir, ¿no? Seguir en el camino, porque no se trata en este movimiento de ver quién tiene más fuerza o quién es mejor. Hace rato tú incluso usaste una palabra que yo cuestiono mucho, ¿no? Este rollo de la guerra y que esto es una guerra. No, la guerra es contra las mujeres, ¿no? Porque el asunto del feminicidio, el asunto de la discriminación, de la violencia feroz que hay en todo el mundo, en muchas culturas contra las mujeres, es la guerra contra las mujeres, pero no es que el feminismo sea un campo de batalla y quiera la guerra, al contrario, ¿no? Se busca que todo se transforme desde otros parámetros y entonces, pues, cambiar todo ese asunto bélico, porque miren lo que pasó el fin de semana en ese estadio donde, ¿no?, pues, el machismo recalcitante, el machismo feroz mata, ¿no?, y mata también hombres y lo estuvimos viendo y, pues, creo que ese es un análisis serio que tenemos que hacernos en la sociedad. Yo quisiera que lanzarte una pequeña rafaguita de cosas porque me has venido provocando, mi querida doctora. La primera es que efectivamente todavía mediáticamente ni todas las personas que estamos haciendo medios desde redacciones, desde la locución, etcétera, estamos también preparadas como quisiéramos para, como yo quisiera, por lo menos para que se estuviese para la deliberación pública y justamente el tocar los derechos humanos de las mujeres. A que me refiero muy concretamente a este señor que está plantado ahí siempre en las conferencias de gobierno federal y local que se llama Marco Olvera, creo, de la revista Énfasis que seguramente viste porque giró por todas las, por lo menos por todas las chats y grupos y enlaces feministas que se refiere a las mujeres como feminazis y otra vez se vuelve a prequejar, fíjate, qué interesante, a prequejar de lo que va a poder ocurrir mañana, o sea, ayer, cuando estén escuchando esto. Entonces, interesantemente la jefa de gobierno me hubiera encantado que lo hubiera regañado, parado, en seco y hubiera transformado la pregunta en términos de lenguaje porque el lenguaje es importante. Bueno, pero hasta ahí tienes razón, todavía no nos expresamos de manera porque está muy arraigado el machismo y la cultura patriarcal pues por siglos en nuestra cultura entera entonces es complicado pero ahí vamos. La segunda es el ahí vamos luego me parece insuficiente, esa sí, esta es una pregunta muy concreta. ¿Cuál sería tu diagnóstico en términos de la salud si midieras la temperatura de qué tan avanzados estamos en México hoy, hoy, hoy en términos de medios y expresiones públicas y no solo me refiero a las jóvenes en resistencia, a las jóvenes en lucha, a las y los jóvenes que están luchando por los feminismos y por otras formas de maternidad, etcétera, sino también a cómo se expresan nuestras propias autoridades incluidas, por un lado hay muchas mujeres pero no las siento que se estén expresando por eso vinculé un poco en términos en favor de las mujeres, ¿no? Ese es cómo se están expresando mediáticamente porque de eso trata también el estar vigilantes como audiencias. Y la última pregunta de esta tanda de rafaguita es si nos puedes puntualizar brevemente qué es el mansplaining que veo que se sigue dando en la política en general de manera muy fuerte sobre todo ahora en las guerras de afuera, en las guerras de adentro, ¿no? Desde Ucrania, Rusia y la ONU hasta lo que está ocurriendo aquí hasta otra vez parece que están como los señores en guerra, ¿no? Como decías tú que otra vez el machismo así y el lenguaje cómo se transforma ahí pero también en las propias conferencias o en el discurso público está prevaleciendo esto y seremos mejores para escuchar las mujeres escucharemos con toda la cuerpa digamos y un punto más una información en términos de audiencias en nuestros informes reportes y estadísticas en 2020 todavía había habido un crecimiento muchas más mujeres se contactaban con esta defensoría y luego y luego a lo largo del 2021 se empezó a bajar 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 y hasta ahorita no se ha remontado digamos otra vez se bajó ¿estaremos más ocupadas en cosas mucho más importantes como defender nuestros derechos? Bueno a ver voy a tratar de contestar todo esto porque son varios temas ¿no? Respecto al señor este que usa la palabra feminazi bueno yo creo que ya no hay que darle más foco porque pues sabemos que llamarnos así a quienes estamos luchando por los derechos de las mujeres y las niñas en un país feminicida ¿no? y donde hay un infanticidio feminicida muy alto también no merece la pena ¿no? es un insulto para todas esas víctimas no solamente para las que estamos luchando entonces bueno pues yo ahí lo dejaría porque no tiene mucho caso solamente decir pues que es una falta de respeto y es una falta de desconocimiento ¿no? que histórico de donde viene esa palabra pues dentro de todo justamente hablando de la guerra contra las mujeres pues casi casi piden nuestro exterminio ¿no? como que no deberíamos existir y bueno pues respecto ¿no? a los discursos en los medios y si hemos avanzado pues sí vamos avanzando gota a gota se ha se ha transformado pero te decía ha habido mucha resistencia ¿no? incluso en la academia hay mucha resistencia a mí me tocó el año pasado dar unos cursos a profesores y profesoras de la UNAM sobre lenguaje incluyente no sexista y bueno los debates se ponían re buenos ¿no? porque siempre apelan a las formas gramaticales a que no podemos cambiarlo bueno ¿no? y entonces bueno tenemos ahí que estar recordando ¿no? a lo genéricamente humano ¿no? a lo genéricamente humano cuando justamente eso fue lo secuestrado sí y además ¿no? pues usan de argumento la gramática como si la gramática no se transformara como si la gramática bueno eso quiere decir que también no hay a veces mucho conocimiento de cuáles son los procesos lingüísticos donde la cultura y la sociedad entra ¿no? y que pues desde la pragmática hablando de temas de lingüística pues si tú vas utilizando palabras constantemente y la sociedad las acepta pues se va se va cambiando ¿no? y entonces bueno pues los medios también han sido reticentes pero poco a poco ahí van poco a poco se va abriendo tampoco queremos que de un día para otro que bueno que algunos este conductores algunos periodistas ¿no? pues poco a poco lo van tomando en otras ahí todavía mucha burla ¿no? se burlan del lenguaje este incluyente no sexista se burlan de la lucha de las mujeres pues por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando y qué bueno que tenemos la radio educación y que tenemos un pool de medios públicos que está trabajando en esto ¿no? por lo menos y respecto al mainsplaining pues sí se sigue dando porque se sigue considerando que las mujeres pues nuestra voz no vale ¿no? nuestros conocimientos no valen entonces pareciera que alguien tiene que venir o ponernos en su lugar ¿no? y este explicarnos cómo es la vida y qué debemos pensar y qué debemos decir todavía ¿por qué? pues justo lo que comentaba con José Ángel ¿no? hay que hacer una revisión muy profunda de parte de los hombres de cómo han construido su masculinidad cómo la cultura patriarcal los ha construido como hombres pero eso les toca a ellos ¿no? eso les toca hacer esa reflexión a ellos así como las mujeres desde hace muchos años y muchos siglos nos hemos reunido en pequeños grupos en seminarios ¿no? en muchos espacios hasta en el café hablando de nuestras propias situaciones de nuestras propias problemáticas y tratando de buscar pues transformarnos ¿no? porque también estamos construidas con ese esa cultura patriarcal y por eso también pues de repente vemos compañeras que en vez de ser aliadas pues atacan ¿no? pero bueno entendemos que es parte justamente de ese proceso es decir nacer mujer no te hace con una conciencia de los derechos de las mujeres ni ser feminista ¿no? todo esto se va aprendiendo en el camino afortunadamente las niñas ahora ¿no? por todas nuestras ancestras y por las que estamos ahorita pues tratando de poner un granito de arena ya sea en el aula ya sea en los medios ya sea en la calle ya sea en la tribuna donde sea pues ya tienen unos modelos femeninos ya escuchan este discurso ¿no? por ejemplo mi hija ya tiene 18 años pero desde chiquita ha escuchado todo esto ha convivido con muchas mujeres ¿no? este que están en la lucha ha escuchado estos discursos pues de alguna manera ya ha aprendido que la vida es otra cosa y que nadie puede pisotearla nadie puede decirle ni cómo se vista ni cómo debe ser ni cómo debe pensar porque ella ya tiene una voz para defenderse ¿no? lo cual celebramos enormemente por supuesto y nos llena de alegría a mí en lo personal por supuesto pero en esta otra dimensión política por ejemplo el día de ayer hubo una marcha la entrevista la estamos haciendo un día anterior tenemos dos minutos y de repente hay una dimensión política también ahí que tiene que ver con un movimiento que es muy importante transformador básico que puede estar infiltrado pues mira eso se ha especulado mucho realmente no nos han dado pruebas de ello porque pues también venimos como de una cultura de muchos años de un sistema ¿no? o de otros partidos que gobernaron que tenían estas prácticas entonces también descalificar así nada más de decirlo porque intuyo no yo quisiera yo como investigadora además ¿no? usando métodos científicos quiero que me demuestren y quiero que me digan quiénes son las infiltradas o infiltrados porque solamente se dice por la superficie pero no se ha investigado o no se muestra y entonces eso hace que la sociedad incluso se confronte ¿no? con las propias mujeres que se desconozcan las maneras de la lucha en vez de entender por qué está sucediendo esto por qué hay que llegar a hacer unas manifestaciones tan visibles e incluso dicen violentas para que volteen a verte pero yo lo que digo es si no fuera así no estaríamos ahorita con las instituciones preocupándose por las mujeres no se estaría cambiando los libros de historia incluyendo a las mujeres pues muchísimas gracias querida doctora te escuchamos a ti y a todas las audiencias en este espacio de la defensoría de las audiencias con toda la cuerpa muchísimas gracias por haber aceptado y venir y asistido no muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estoy siempre cuando me necesiten siempre cuando verdad el tiempo a veces no nos permite en el momento pero ahí estoy con mucho gusto pues te agradecemos muchísimo esta charla esta invitación a la reflexión hay mucho que pensar mucho que hacer mucho que transformar en todos los órdenes te mando un abrazo mi querida doctora Laila Sánchez Curi agradeciéndote este tiempo de mi parte personalmente y estoy seguro si es que algunos varones escucharon ojalá los hayas invitado a la reflexión gracias a todos ustedes amigas y amigos por escuchar el correo electrónico al que pueden dirigirse audiencias audiencias re arroba cultura punto go punto mx en twitter estamos como arroba audiencias re en facebook como defensoría de las audiencias re los esperamos en una nueva emisión el próximo miércoles a las 17 horas aquí en radio de educación en méxico los derechos de las audiencias que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes están legislados toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio se han vulnerado tus derechos contacta la defensoría de las audiencias correspondiente conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer defensoría de las audiencias de radioeducación estamos al aire para escucharte y hazlos valer de las audiencias